¿Qué es la infección entre las madres y el feto? ¿Qué es la infección entre las madres y el feto? No en los flujos vaginales cuando tenemos relaciones ni en las secreciones uterinas cuando vamos a depositar el embrión. Por lo tanto, afortunadamente en nuestro campo, el campo de la ginecología y de la reproducción, estamos libres de esa zona de contagio porque esto no es una enfermedad de transmisión sexual, es de transmisión respiratoria. En cuanto a la susceptibilidad, si la señora está embarazada y aparece la enfermedad, pues ya tenemos de los casos de embarazos que ha habido y de todos los casos que se han ido publicando, que ya son muchos. Tenemos que recordar que esta enfermedad tiene más de 80.000 pacientes en China y ellos están publicando todos los datos. No hemos visto que las embarazadas tengan mayor susceptibilidad a padecer la enfermedad, quizá incluso algo menos. No hemos visto que las embarazadas tengan mayor gravedad en la enfermedad, es lo mismo que si no la padecen estando embarazadas, sería exactamente igual. Y no hemos visto que la enfermedad sea más grave en las embarazadas. Por lo tanto, pondríamos que es muy similar lo que está ocurriendo a si una embarazada contrae la gripe durante el embarazo. ¡Gracias!